Listo Vamos a sacarlas, les hace falta una sacudita porque estaban aguardadas Miren aquí tengo ya una calabar, una troquita Todo le vamos a dar una limpiadita Una mesa de esas normales, de estas que tienen Que hace falta una limpiada, está un poquito sucia Así quedó Mañana en el día las muestro más mejor Miren esto lo utilizo para empaquetar las cosas de resina Les digo que me hacen falta Porque somos grandes, somos personas grandes Y con un cambio de cada quien ya se ajustan Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video El día de hoy nos encontramos dentro de casa Se preguntarán por qué estamos aquí Bueno, les quiero compartir otra faceta de mi vida Que me gusta decorar, me gusta decorar mi casa por las temporadas del año Entonces ahorita lo que voy a hacer Voy a quitar toda la decoración de primavera Bueno ni de primavera, más bien como lo normal Que son fotos, son algunas imágenes por ahí Pero no tengo mucha decoración de primavera ni nada de eso Entonces ahora ya vamos a llegar a otoño A mí me gusta decorar mucho para otoño Tengo colección de calabacitas Tengo ahí varias cositas Poco a poquito he ido comprando Un año compro una, otro año compro otra Y así no la vamos haciendo Pero antes que todo déjenme presento Si eres nuevo te doy la bienvenida Espero te quedes Te suscribas, me compartes con tus seres queridos Muy importante, acuérdate Activa esa campanita de YouTube Para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video El día de hoy los invito adentro de mi casa Vamos a darle un toque a de... Iba a decir navideño Pero no, todavía no estaba la Navidad Todavía falta para la Navidad También para la Navidad me gusta decorar Los que me siguen días y tiempo saben que El año pasado también hicimos esto Decorar la casa El día de hoy vamos a hacer lo mismo Pero vamos a incluir unas cositas ahí que yo hice de resina Para darle ese toque divino Para que se mire más bonito A mí me gusta mucho lo que es el color naranja del otoño Esos naranjas, esos colores cafecitos Esos colores Y me gustaría poner, me gustaría poder poner flores Como los girasoles y todos esos Pero tenemos un problema Con unos gatitos que andan por ahí rondando por aquí No nos dejan Entonces a lo que trato es de poner calabacitas Poner como cositas así Déjenles, volteo la cámara Y les muestro más o menos Unas cositas que tenemos por ahí Una charola que estoy haciendo especialmente para mí Pero si a alguien le gustaría comprarla Se las podemos hacer también para ustedes Miren, déjenles, volteo y les enseño Lo que estoy haciendo Miren, aquí tengo esta charola Esta de la anaranjada de aquí Es la que estoy haciendo para mí Bueno, esta es la charola de postrecitos Y después voy a hacer la charola redonda Esta que está aquí de girasoles La tengo, es un encargo que tengo por ahí Si a ti te gustaría un diseño con girasoles Con, miren, aquí tengo diferentes flores Acá hay girasoles de otros colores Y ahí tenemos varias cositas Ahí disculpen el desastre Pero andaba trabajando aquí Miren, me gustaría tener un taller de resina Pero pues no lo tenemos, ¿verdad? Miren, este, ay, se me olvidó pegarlo Este va a ser para mi baño Ahí estoy haciendo varias cositas Pero miren, acá es donde vamos a decorar todo Aquí es donde vamos a decorar todo, miren Aquí ya saqué algunas servilletitas Para los almohadones, varias cositas Aquí ya tengo limpiecito esta parte Y aquí tengo las cosas Bueno, aquí tengo estos que se van a ir el día de mañana La charola de color de rositas con las dragon fruit Ya se va Y otras cositas que tengo que empaquetar Vamos a decorar todo aquí Aquí también hace falta quitar todo esto de aquí Hay que quitarlo Ahí tengo mi ayudante ¿Cuál ayudante? ¿No? Sí Y aquí está todo lo que tenemos que sacar Manos a la obra Primero voy a empezar con poner las cortinas Voy a quitar estas cortinas Y poner estas Me gustaría que tengan unos cortitos diferentes Pero bueno Este tiene cafecito Tiene como más o menos los colores de No son los colores de toño Pero hay un toque diferente De un poquito estas No son los colores de toño No son los colores de toño Ya están viejitos Ya tengo con ellos como que serán Unos tres años Por ahí Ya están hasta rompidos Miren si ustedes quieren decorar así de De por cualquier temporada Sus almohadas Ponerles Así Estas almohadas vivían con los sofásis Y ahora también los sofásis Les hace falta una buena lavada Pero ahorita no tengo tiempo Voy a dejar de trabajar A ver si les doy una buena limpiada A ver Ustedes Amas de casa ¿Cómo limpian sus sofásis? Denle unos Unos tips por ahí A ustedes para limpiar sus sofásis ¿Cómo que los limpian para quitar todas esas manchas? Yo sé que hay una maquinita para lavarlos Pero yo no la tengo No la quiero comprar ¿Qué otra manera utilizan para limpiar sus sofásis por ahí? Denmelo un consejito Necesito un consejo Miren Estas almohaditas Es un set de cuatro Tú puedes encontrar Son miren Miren así Son fundas Son fundas Yo tengo de navidad Y tengo de otoño Yo las compré por el Amazon Por ahí Vayan Agárrenselas Están muy bonitas Miren Ya tienen ¿Qué les digo? Este es un set Su cuarto año Cuarto o tercer año Por ahí más o menos Aquí conmigo Y miren Están bien Todavía no se le van sus colores Están bonitas Le caben bien las almohadas Así ya no tienen que estar comprando Almohadas Para cada temporada Yo les recomiendo estos Y verán Que les quedan re bien Como si quieren para primavera Si quieren para Para todo Ahí allí Para navidad Como les digo Ya tengo yo Vario tiempo Esta si ya se me rompió un poquito Pero bueno A ver si aguanto otro año Eso dije el año pasado A ver si aguanto otro año más Y no compré este año Es que no se puede comprar todo A ver si la cuento Nomás eso Lo quito aquí A ver si le doy la cocidita A ver si me doy Un tiempocito Pero miren Están bonitas Miren Entonces Estas No sé cómo les digan Yo les digo Capetitas No sé cómo les dicen Ustedes Toallitas Miren estas Traje hilo Omega De México Allá está más barato Cuando fui Según de este color Para tener Para decorar Los muebles Pero Ya no tengo tiempo Ahí está el hilo guardado Y estas me las compré Cuando fui a México Ya me las compré Ojalá las haya hecho yo Si tengo algunas Que yo hice Pero De color naranja No tengo Y creo que fue Una buena opción Que me haya comprado Esas Porque Miren Miren Así está Está esta Está esta Entonces vamos a poner Este de acá Y luego Estos dos Miren Que ya les había mostrado Les digo Y no creo Creo que me costó En ese tiempo No sé cuánto estarán Ahorita Creo que fueron 14 dólares 15 dólares Por ahí No estaban tan caras Miren Vamos a mover esto Lo tengo aquí Porque lo voy a mandar Miren Son unos Unos portacelulares Miren Este tiene Colibris Chupa rosas No sé Cómo les digan Ustedes Acá está Uno de perritos Y este que A muchos les gustó Es el de las El de las Dragon fruits Miren Estos son Los portavasos Se van Se van así Esta es la torre De De los postrecitos Pero se va Desmoldada Porque no se puede Desmoldada Miren Esta es la charola No sé No se mira bien Por el brillo De la Miren Así Se mira mejor La charola Se va Mucho Les gustó Les gustó Esto Creo que La tengo Que lijar Un poquito Antes de Mandarla Que está Un poquito Rasposa Pero se va El día Ya está Apagada Poner Estas Que yo las hice A máquina Tengo mucha tela También Para ser Más Pero Otra cosa Que me gusta Hacer es Coser A máquina Miren Yo me las hice Son pedazos De tela Miren Y acá atrás Tiene un solo color A medias Le vamos a poner Estos Que me regaló Una Concuña En México Cuando fui Le vamos a poner Estos Miren En esta caja Tengo varias cosas De decoración Y vamos a sacarlas Les hace falta Una sacudita Porque estaba Más guardada Miren Aquí tengo Una calabaza Azul Pero bueno Aquí tenemos Otra Aquí tenemos Un pavo Miren Corto 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 Vamos Vamos a sacar Todas las decoraciones Voy a poner Aquí en la mesa Bueno Este es de navidad Miren Una troquita Todo Le vamos a dar Una limpiadita Miren Tengo unos Estos Pero estos Los pongo En alto Les digo Que a mí me gustan Mucho Todas estas Florecitas Todas estas Decoraciones Pero las tengo Que poner Arriba En alto Porque si no A los gatos Les encantan Estas cositas Miren Estos Estas cositas Estos de aquí Ah como les gusta Miren acá tengo Otra calabacita Me gustan mucho Estas calabacitas Que son de De vidrio Se me hacen Se me hacen Tan bonitas Pero están Muy delicadas Estas las pongo En un mueble En alto Porque si los gatos Me las pongo En este mueble Y los gatos Me las tumban Y me las van a quebrar Miren 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 Todas estas calabacitas Las he ido comprando Poco Poquito Miren Aquí tengo más Miren No Dejen Saco Todo lo que tengo Y ahorita Miren Aquí tengo calabacitas Tengo monitos Tengo Arreglos de flores Pero Todos esos Van en alto Miren Acá Tengo más cositas Ahorita Las vamos a decorar Vamos a ponerlas En ese mueble De allí Ahorita Les muestro Vamos a ir decorando Y les voy mostrando Cómo va quedando Miren Este mueble De aquí Así quedó Con los Carpetitas Y los tapetitos Son tapetitos De mesa Les estoy diciendo Mija Mija Si dejamos Los monitos Allí Porque El año pasado Estaban unos De Unos de Que si se quebran Y si me quebraron Algunos Entonces estoy pensando Que aquí en este mueble Como que pasan Suben Ponerle Puros Que no se vayan A quebrar Eso es lo que estoy pensando Pero no sé Y ya que todos Los que se quebran Ponerlos en este mueble De aquí En este mueble Que tengo aquí Poner todos Los que si se quebran Ahorita voy a quitar Todo eso Le voy a dar una limpiada Y vamos a decorarlo También voy a quitar Las tazas Todas esas tazas Me gustaría tener Mi cocina Más grande Y para poder decorarla También Pero pues no Así que Nada más vamos a decorar La sala O y el baño también Esta maceta la tengo De hace mucho tiempo Pero no le pongo nada Pero ya miren Está bien bonita Y siempre la utilizo Como florero Para aquí Para la casa Entonces le vamos a poner Las flores Que están aquí Vamos a arreglarlo Miren Ya anda mi ayudante ¡Ey! ¡Corda! ¡Bájate de ahí! Miren Esta sí Esta no Pero miren Me gustan Estas Flores Estas Como me gustan Estos colores Para decorar Miren Vamos a ponerlo Acá arriba Pero primero Vamos a limpiar Bien Aquí tenemos Otro Miren Esta macetita Esta Nomás le pusimos Este Que es un florero Miren Ya está todo Pobrecito Todo Miren Queda muy bonito Aquí En esta macetita Y vamos a poner Las flores aquí Pero no tenemos Suficiencia De esa cosa Que va adentro Para ¿Cómo se llama? Esponja No sé cómo se llama No tenemos suficiente Entonces miren Este Queda muy bonito En esta macetita Luego acá tenemos Otro Miren Allá afuera Tengo muchas cositas Así que encuentro En la segunda Estas garritas Y miren Nomás le pusimos Esto Queda muy bonito ¿No? ¿Qué opinan ustedes? Entonces A limpiar Esa parte Para decorar Esa parte Aquí es saliendo Mi cuarto Y acá está El baño Aquí tengo Esta Que es como Una chimenea Miren Cómo quedó ¿Qué opina? Oh ¿Saben qué? Se me está olvidando Poner algo Otras cositas Que tengo De resina Pero aquí Mi baño Después les muestro Lo único que tengo Es la cortina Pero Quiero acomodar Todo mañana Y ya mañana Les muestro Pero sí Es lo que me gusta Hacer Miren La charola De postrecitos Miren Quedaría muy bien Así Si ustedes Lo quieren poner En su cocina O algo así Miren Unas calabacitas Pueden comprar Calabazas De esas Otras Diferentes Bueno Ahora es otro día Les quiero mostrar Cómo amaneció La casa Les cuento Ayer Ya no limpie Ya no limpie Ya no recogí Todo el cochinero Que había dejado Porque Me tuve que poner A empaquetar Algunas plantas Bueno Plantas Y también Bueno Las plantas Las empaqueté Una mañana Pero Las cosas De resina Que tenía que mandar Las tuve que Lijar Y todo eso Dije ¿Por qué no les grabé? Sería bueno Que les haya grabado Todo eso Pero no sé No lo grabé Entonces Me puse a hacer eso Y ya se me fue El tiempo Ya después Ya me dio sueño Me tuve que ir a dormir Y Les cuento Que me acosté A las 12 de la noche Porque también Estaba haciendo Acabando de echar La última capa A mis cosas de resina Y se me fue Se me fue así La tarde Y bien rápido La noche Más bien Y ya nos recogí Ahora la mañana Tuve que ir al correo Tuve que ir a traer Una medicina Y no he limpiado Así que Dejenles Volteo la cámara Bueno Miren Así quedó Aquí dejé mi cartera Ahorita que fui al correo Esto ya lo teníamos El desastre Aquí abajo Lo hice y después Aquí está una caja Que no usé Para empaquetar Aquí tengo Todo lo que tengo Que guardar Las toallitas Que los gatos Me hicieron A favor de regar Una ropa Que traje Allá afuera Y acá Como miren Ese ratito Me llamaron Y me pidieron Oralia ¿Me puedes mandar Fotos de De las cosas De resina? Pues aquí las tengo Eso es lo que pasa Por eso me gustaría Por eso me gustaría Tener un lugar Para mostrarles Mostrarles O sea Un lugar Que pueda poner Todas mis cosas Y no estar Sacando Metiendo Sacando Y metiendo Aquí dejé otra caja Aquí está la comida De la mañana Entonces esto más Dale Acomodar Todo otra vez En su lugar Miren Aquí dejé Yo la puse arriba Pero no sé Porque amaneció abajo Y aquí tengo Mis cosas de resina Aquí nomás Es darle Una acomodadita Miren Esto es lo que les digo Que siempre se me hace Un desastre Cuando me piden Que les muestre fotos Porque no puedo Tener todas las fotos Almacenadas En mi teléfono Porque recuerden Que con mi teléfono Grabo Y con todo eso Entonces los tengo En cajas Tengo en cajas Todo Como les digo En mi teléfono No puedo guardar Todas las fotos Porque necesito Espacio para los videos Entonces miren Aquí tengo las cajas De todas las cosas Que tengo Ahorita nomás Es acomodar Todo Para atrás Y queda otra vez Bien Mi hijo Me sacó Esta bolsa De ropa Que la quiero Llevar a las donaciones Y no la he llevado Por eso está ahí Pero nomás Es llevarlo Y darle Un acomodado A todo esto Porque tengo Un montón De papeles Que necesito Moler Aquí está La máquina Para moler Aquí tengo Todo lo que es Mis cosas De Que Para resina Que miren Aquí tengo No sé si se mira Dejen prender la luz Miren En esta área De aquí tengo Todos los brillitos Tengo que los micrófonos Aquí están los micrófonos Que lápices Y todo eso Les digo que me hace falta Un lugar Para tener todo esto Aquí tengo Que los moldes Que cinta Que tape Que pinturas Que calcomanías Que calcomanías Miren Todo esto Son calcomanías Que para los llaveros Estos son para las fotos Por ejemplo Si quieren un proyecto Con fotos También se pueden hacer Miren esto Para sacar Imprimir las fotos Aquí hay que Todos los moldes Miren Todos los moldes Las cajitas Que utilizo Para los aretes Acá tengo Ay Más que quita Miren Aquí tengo flores Todas las flores Que utilizo Para las resinas Miren Para hacer los aretes Miren Todo esto Aquí tengo unos de resina Que fue la primera Que yo usé Miren Aquí está Y la cosa Que aquí hay Miren Acá tengo más moldes Tengo piedritas Miren Piedritas Que esto Me va a gustar Para hacer algo Que quiero hacer Y aquí tengo Para las charolas Miren Para poner las charolas Hay de color oro Color plata Y acá tengo más Miren Lo que son Para los Los brillos Miren Aquí tengo Un montón de cosas Y acá tengo Unas flores Miren Que tengo secando Y aquí hay Para miren Todo esto De aquí Son para Para empaquetarlos Miren Les pongo esto acá Miren Estos Son las cositas Que compro Para empaquetar Las cosas Así me vienen Miren Así vienen Miren Son Los papelitos Todos Para empaquetar Las Las cosas Que hago Y aquí Está un desastre Porque hay papeles Necesito organizar Todo esto Como me voy a trabajar Como me voy a trabajar Tengo un desastre Por toda la casa Ahorita vamos a darle Una limpiadita Y van a ver Que va a quedar Todo bien organizado Esta bolsa Yo creo que Vamos a ver Donde la pongo Porque ya no la quiero Allí Así que Así está mi casa Van a decir Oralia Le digo a mi esposo Parece que no hay mujer En esta casa Al día de hoy Miren Que desastre Está Miren Está hecho un desastre Pero ahorita La vamos a dejar Bien limpiecita Primero que quiero hacer Es acomodar Todo aquí Lo más es dar De una acomodadita Miren Esto lo utilizo Para empaquetar Las cosas de resina Les digo Que me hace falta Un lugarcito Donde poner todo Miren Y acá Ando subiendo Videos Ando subiendo Videos A Facebook Así son mis días En la mañana Primero Tengo que Grabar videos Y no los grabo Un día antes Porque no alcanzo Los tengo que grabar En la mañanita Editarlos Y luego subirlos Y luego después Cuando los estoy subiendo Ya que los subí Me pongo a recoger Todo aquí Pero Si Tengo unas mañanas Muy ajetradas El día de hoy Tuve que primero Empaquetar plantas Porque lo de la resina Lo empaqueté ayer Y el correo Pero primero Llevar a mi hija A la escuela A venir a empaquetar Las plantas Y empaquetar Todo lo de resina Ayer lo empaqueto A la noche Y luego de ahí Y venir a hacer Uno o dos videos Para subirlos Al Facebook Al YouTube No, al YouTube Lo subo un día En la noche Como ahora Me toca subirlos A la noche Y luego ¿Qué más me toca? Ya ni se me fue la onda No, me toca Pues venir a hacer Los videos Para subirlo Al Instagram Facebook Y Y de este Tic tac Todo eso Me toca Todas las mañanas De ahí Vengo A recoger La casa La casa Empiezo a recogerla Por allá Ya que me desocupé Más o menos Por allá A las 11 12 Se preguntarán Orale ¿Por qué tu esposo Y tu hijo No te ayudan? Mi hija se va a la escuela Mi esposo Y mi hijo Ellos tienen Otras tareas A mí me toca Lo que es la sala Y la cocina Eso es lo mío Ya mi hijo Limpia su cuarto Le ha de comer A los animales Tienen sus tareas Mi esposo Él se encarga De afuera De hacer todo Lo que es En la mañana Como ahora Me ayuda A poner los sprints Me ayuda En muchas cosas O sea Todos tenemos Nuestra tarea Yo nomás Les estoy mostrando Lo que a mí me toca Lo que me toca A mí hacer Que es lo Con mi esposo Mientras que yo hago Los videos Él hace de almorzar Él hizo el almuerzo A mí me toca Laba los trastes Y todo eso Y con las tardes Que yo estoy haciendo Que estoy haciendo Que estoy haciendo Yo los videos Él me riega Mis plantas O qué Él me ayuda Bien Muchas cosas O sea Somos un equipo De cuatro Mi hija No me puede ayudar Cuando mi hija Está aquí Ella me ayuda A limpiar La casa Aquí Todo aquí Pero ahorita No está Está en la escuela Entonces Pues me toca A mí Y esto de aquí Ellos no tocan Nada de aquí Porque dicen Que ellos no saben Dónde van las cosas Que todo mi desastre Es esto de aquí Si no tuviera Todo esto de aquí Yo pienso Que tuviera Más recogidito Porque antes No había tanto Cochinero Así Pero es que No tengo espacio Para formar Todo esto Necesito como Un cuarto Especialmente Para todo esto Pero bueno Tanta plática Vamos a limpiar Tanta plática 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 Gracias por ver el video. Bueno amigos, después de un día largo de trabajo, ya limpié, ya comimos, ya todo, no les enseñé todo, hice muchas más cosas de lo que les enseñé, pero les quiero mostrar, siempre me pasa esto cuando decoro, siempre hago un desastre, aparte de que estaba ya todo bien feo, porque cuando uno anda trabajando, nomás limpia por encimita, no limpia todo, y todavía me falta mucho por limpiar, tengo que limpiar mi cuarto, la cocina, la cocina, la cocina le falta quitar todos los trastes, acomodarlos, hay muchos trastes como mi esposo, mi hijo, me ayudan a lavar los trastes y acomodarlos, entonces no hay como cada quien sabe donde van las cosas, como ya ven todo eso, también aquí no creen que le di una limpiada así como a mí me gusta darle limpiada, me gusta limpiar las lámparas, me gusta limpiar todas las paredes, hay veces que están todas manchadas, entonces eso es para cuando yo ya termine de trabajar, me gusta darle una limpieza profunda a toda la casa, los closets, sacar todo, acomodar todo, la alacena, sacar todo, acomodar todo, los trastes, sacar todo, acomodar todo, o sea que esto no es nada, esto fue como algo, nomás porque la decoración, pero a mí cuando yo me quedo, me gusta darle una limpieza, me agarro un día, me pongo un día completo a mi cuarto, otro día completo la cocina, otro día completo la sala, y así me gusta darles una limpiadita bien, porque aunque les cuento algo, últimamente no lo he hecho como lo hacía antes, porque ahora tengo el doble de trabajo, los videos, aparte a todas las plantas y todo eso, entonces si me quitan mucho tiempo, pero trato de todos modos darle una limpiadita a mi casa, la tengo un poquito descuidada como antes lo hacía, pero trato de mantener limpio, trato de ir organizando todo, y luego todo esto de aquí de la resina me hace que no se me mire bonito aquí, a mí siempre me gustaba tener ahí mi mesa decorada, con su mantel bonito bordado y todo, pero esto es por lo mientras, después ya tendremos un lugar allá, un espacio para todo eso, ya otra vez volverá toda la normalidad aquí adentro, bueno amigos, miren, esta área de aquí ya quedó, ahí está el travieso, oye, ¿qué vas a hacer allí? ¿qué estás haciendo allí? miren, ya no hay papeles abajo, toda esta área ya está organizada, aquí también ya organicé, después quiero bajar todo esto, todo esto bajar y limpiar todo ahí abajo, como les digo, ahorita no fue, a mí me gusta mover, bajar todos los cuadros, limpiar todo atrás, pero ahorita es lo más por lo mientras, miren, esta parte ya quedó, aquí todo, miren, ya quedó, a ver, como dice mi esposa, a ver, ¿cuánto te dura? ahorita vas a empezar a trabajar lo de la resina y vas a sacar otra vez, te llaman que les muestre y saque las macetitas, que los aretes y otra vez, pero cuando pasa eso, en la mañana lo dejé así, porque me tuve que ir a trabajar allá afuera, pero siempre y cuando termino de mostrar todo, meto todo a su lugar, cuando termino de lo que tengo que hacer de mis proyectos de resina, siempre acomodo para atrás, pero en la mañana como, tuve que mandar fotos, tuve que ir al correo, ir por mi medicina, y luego ir allá afuera con mi esposo, entonces, pues se me quedó todo así, pero, miren, así quedó de la decoración de otoño, miren, les digo que las cosas de resina, bueno, esta charola no es la que va a quedar aquí, yo todavía tengo que hacer la mía, miren, aquí puse la charola, esta charola no es mía, se va a ir, todavía no está acabada, miren, todavía tiene el molde abajo, porque le falta una capa de resina, está seca, no pasa nada, le puse unos pavos y los de estos portavasos, así se va a quedar, pero con la charola que sí va a ser mía, miren, qué opinan, y aquí, miren, fue algo simple por los, ya saben, por mis gatitos que son muy traviesos, y acá pues nomás tienen los cojines, aquí fue donde decoré un poquito más, miren, esta área, en la parte de arriba quedó el florero, unas calabacitas, y este otro florero, le digo a mi esposo que me gustaría otro florero aquí, que fueran del mismo tamaño, y miren, aquí las calabacitas, así quedó, aquí, como mi esposo siempre pone su cartera y todo aquí, le puse este que yo hago, miren, este, este de charolita, se lo puse aquí, para que deje su cartera, las monedas, y cambié este para abajo, cambié de este, estaba ahí arriba, lo cambié para abajo, y abajo le puse estas calabacitas, miren, así quedó esta área, miren, acá tengo una charola, la que estaba haciendo ayer, miren, les quiero dar una idea, si yo tuviera una, una, pues, una cocina más grande, una islita más grande, yo pusiera esto en la cocina, así, con dulcecitos o pastelitos, cuando llegara alguien, me visitara, miren, les dijeran, hey, ahí agarren algo, miren, ahí está, ahí estaría, miren, así quedó, déjenle quito todo, para que vean, yo a estos luces ahí están, y de verdad, cuando nadie se los coge, pero dije, bueno, ahorita se los pongo para, para mostrarles, ahorita los voy a guardar en su lugar, miren, así quedó la parte de abajo, aquí abajo tiene una calabacita, miren, a la charola también le voy a poner calabacitas, porque van a ser para mí, ya si alguien quiere una, se la puedo hacer más o menos igual, pero les confieso que nunca me quedan igual, nunca me quedan igual, me gustó como me quedó, me gustó el color, yo la voy a poner, no sé definitivamente dónde la voy a poner, pero quisiera ponerla aquí, miren, en esta área de aquí, con algo, como les digo, yo no tengo una cocina grande, me gustaría tener una cocina grande, porque aquí se miraría mucho, o la dejo por aquí, en la esquina, con unos dulcecitos, quito todo eso de ahí, y la pongo con unos dulcecitos, estaría bien para poner en el centro de mi mesa, pero como la mesa yo la utilizo, entonces pues no se puede, ¿verdad?, entonces pues no, pero miren, parece otra casa, ya no está toda cochina como estaba, pero como les digo, yo siempre trato de mantenerla así, pero hay veces que no se puede, por más que quiera uno, la cocina, miren, mi casa está pequeñita, no está grande, pero miren, miren, aquí, donde está, aquí está el baño, y aquí está, es como un espacio chiquito, que está del baño, y mi cuarto, aquí siempre dejé esto, miren, ya se los había mostrado creo que anoche, miren, siempre quedó ahí, pero estas calabazitas se las quiero quitar, porque si los gatos se soben, la van a quebrar, son de vidrio, hay unas que son calabazas secas, se las quiero cambiar, pero no he ido a la tienda a comprarlas, y por último, mi baño, miren, me gusta ponerle estas cortinas, las compré el año pasado en el Amazon, miren, me gusta, y aquí tengo sus toallitas, miren, mi baño está pequeño, no está grande, es un baño pequeño, mi casa está pequeña, miren, las cosas de resina que yo hice, esto que les quiero mostrar, miren, en este, le puse cotonetes, y aquí, de estos para los dientes, y abajo está este, miren, también pueden poner jabón del baño, aquí, unas cremitas, cositas así que ustedes pueden poner, pero yo, mi idea, no es dejarlos aquí, yo me quiero comprar una, un mueblecito que va aquí, quitar esos espejos que ya están quebrados, esos espejos, quitarlos de allí, y poner un mueblecito aquí, y hacer más cositas de estas, para poner como los cotonetes, algodón, todo eso sí, arreglar bien bonito aquí, como hoy, ya me gustó con estas cositas, voy a comprarme otros moldes más grandecitos, porque estos están pequeñitos, a ver si me encuentro unos que estén más grandes, para ponerle, para ponerle, y hacer cositas así, para ir decorando mi casa, me está gustando para ir decorando mi casa, miren, la cena yo lo hago a mi gusto, del color que yo quiera, como cuando ya cambie la temporada de estos, le hago otros colores, miren, acá está la del jabón del baño, miren, le puse este, todavía no le pongo, porque este es el que no voy a poner, es otro que tengo yo, pero todavía no lo pego, me falta pegarlo, miren, está este, que es, y aquí está el de los cepillos, miren, voy a poner los cepillos, y aquí abajo tiene este otro, miren, estoy pensando, como no se mira mucho, o dejarlo así como está, o hacer uno que nomás sea como así, con brillo, porque no se mira, si lo pones esto, no se mira, miren, no se miran las flores, entonces dejar estos, para donde, como poner jabón, otras cosas que sí se miren las flores, y poner uno transparente, como este, como así, como esto, para, pero todo el mundo sí se mira bonito, miren, me gusta, para ir decorando mi casa poco a poquito, y esta toallita que yo la hice hace como un año, un año creo que sí, dos años, me gustaría tener tiempo para hacer más, pero ya no tengo tiempo, le digo a mi esposo, como quisiera hacer muchas cosas, pero no alcanzo, pero sí, miren, algo, si a ustedes les gustaría algo así, miren, ya saben, Orale hace todo esto, miren, quedó muy bonito, ahí sabe que está ahí abajo, quedó muy bonito, me gustó la idea, quiero buscar unos más grandecitos, o a lo mejor hago otro como este, es para poner eso, si ahí en este le pongo otra cosa, pero sí, miren, le da ese toque bonito, a como si fueran unos de la, fufu y de la jaya acá, pero, pues no, son hechos con estas manitas, y para mí, para mí, es algo como más bonito, porque yo lo hice y me gusta más, porque está hecho con mis manos, con flores naturales, y yo lo puedo hacer del color que yo quiera, cuando cambien las cortinas, que tengo varias, le puedo cambiar el diseño, le puedo poner el que yo quiera, y así, miren, así quedó mi baño, algo sencillo, pero a mí me gustó, bueno amigos, esto fue mi rutina del día, o sea, empezamos anoche decorando aquí, fuimos yo y mi esposo a poner sprinkles allá, y luego, hicimos varias cosas, pero no les grabé todo, pero, les quería compartir otro lado de mí, que me gusta decorar a mí, cuéntame por ahí, si a ti también te gusta, te gustan estos videos de limpieza, o, 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 no te gustan también, hay personas que no les gusta, bueno amigos, les quería compartir otro lado de Oralia, que a Oralia no lo más le gusta el jardín, le gusta la decoración, también le gusta mucho de hacer manualidades, siempre me ha gustado las manualidades, por eso me gusta lo de la resina, a mí siempre, cuando mis hijos tenían fiestas, tenían cumpleaños, a mí siempre me gustaba hacer arreglos de mesas, muchas cosas, a mí siempre me ha gustado eso de las manualidades, me gusta mucho de bordar, me gusta mucho tejer, me gusta mucho coser con la máquina, pero pues Oralia no alcanza para todo, entonces pues no puedo hacer todo, bueno amigos, espero les haya gustado este video, los miro para la próxima, adiós.